Oh, si existe el mal de la soledad, entre guerras y chazas se cayó. Oh, si existe víctima de la sociedad, rinconados y olvidados por toda la nación. También existe el bien y la prosperidad, buscan tú mismo, tienes la fuerza y la oportunidad. Oh, si existe la desigualdad, en melancolía o en todo lugar. Oh, si existe una ley universal, oh, ayudar al prójimo a progresar. Y no le crean a la televisión, o no confundan esta pura realidad. Y no, nunca muy tarde, no debemos de ayudar. Y no, nunca muy tarde, no debemos de ayudar. Oh, si existe un futuro inalcanzable. Oh, con tanta gente muriéndose de hambre. Oh, vámonos gordita, no más fueron para ti. Oh, si existe un mundo de cobardes, donde a un político nos cree desechable. Oh, si existe un futuro inalcanzable. 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 O si existe, o si existe, o si existe, o la esperanza entre tus manos. O si existe, o si existe, o si existe, o la esperanza entre tus manos. Oh, oh, oh ¿Qué ropa tienes? O ropa de papel, que carro corres, o corre con amor. Lejos presumes que no lo tienes todo, cuando existe, o la pobreza guerra y enfermedad. ¿Qué ropa tienes o ropa de papel? ¿Qué carro corres o corre con amor? Luego presumes que no lo tienes todo Cuando existe la pobreza, guerra, enfermedad ¿Qué ropa tienes o ropa de papel? ¿Qué carro corres o corre con amor? Luego presumes que no lo tienes todo Cuando existe la pobreza, guerra, enfermedad ¿Qué ropa tienes o ropa de papel? ¿Qué carro corres o corre con amor? Luego presumes que no lo tienes todo Cuando existe la pobreza, guerra, enfermedad